¡Hola, hola, chingos! Yo soy Jungmi, el día de hoy estoy de regreso con un nuevo videíto aquí en mi canal y como sabrán, anteriormente hemos visto en un video todo lo que implica ser un idol. Y si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en la parte superior, ya sea izquierda o derecha de tu pantallita para que corras a verlo cuando termines este video. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos en qué se necesita para ser uno. Si tú, al igual que yo, quieres conocer los requisitos para convertirte en un idol en Corea del Sur, te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Pero antes de comenzar, chingú, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificación y también quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentres como arroba junsunimi. También quiero recordarte que me sigas en mi TikTok, que solamente he subido un nuevo video, pero espero verte por ahí. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Todos sabemos que el mundo del entretenimiento coreano es altamente visual, por lo que no sorprende que no cualquiera posea la apariencia requerida. Por esta razón, muchos recurren a operaciones, ejercicio constante y una alimentación, muy bien cuidada para lograr ser atractivo para las empresas. Un ejemplo claro de esto es T.O.P. integrante del famoso grupo Big Bang, quien a pesar de su evidente talento, debió perder peso antes de que YG decidiera aceptarlo como aprendiz. Como podemos darnos cuenta, tener la apariencia no te garantiza la entrada al mundo del K-Pop, ya que es sumamente necesario tener un talento que te haga destacar de los demás. Entre los talentos que debes poseer está el baile, canto, rap y etc. Y no debemos olvidar los talentos secundarios como tocar un instrumento o crear coreografías, ya que entre más áreas cubras, más posibilidades tienes de ser aprendiz en una empresa. Por lo cual es sumamente normal ver en el mundo del K-Pop a muchos idols que poseen todo esto junto. Algo que sin duda siempre debes poseer si aspiras a unirte a las filas del entretenimiento coreano es la paciencia y perseverancia. Es necesario ser constante y no darse por vencido. Se requiere de paciencia y mucha dedicación para llegar a la fama y mantenerte en ella, pues recordemos este mundo es muy competitivo y siempre deberás tener en cuenta que no eres el único que quiere lograr debutar como artista. Sin mencionar que los entrenamientos pueden durar muchos años. No por nada conocemos a idols que se han estado preparando como aprendices en distintas agencias, inclusive han llegado a estar casi 16 años entrenando antes de lograr debutar en un grupo musical o como solistas. Si logras mantenerte para formar parte de un grupo musical o de manera independiente, debes recordar muy bien que el control de tu vida y las actividades no para. Solo es posible tener relaciones sentimentales si la empresa lo permite y regularmente siempre es un acuerdo por lo menos de 3 años sin citas. También debes tener muy en cuenta que serás evaluado constantemente, por lo cual debes aprender a trabajar muchísimo bajo presión. Ya que si no sabes manejar estas diferentes emociones, puedes terminar muy saturado. Por eso hemos conocido muchos casos de idols que llegan incluso hasta deprimirse por la constante presión a la que son sometidos. Regularmente las empresas piden el dominio de varios idiomas entre los cuales destacan inglés, chino, japonés y obviamente coreano, ya que si estás viendo este video seguramente es porque eres latino y hablas español. Así que sin duda y quieres tú debutar en un grupo de kpop, definitivamente tienes que tener un buen dominio del coreano, ya que será el idioma en el cual te desenvolverás. Otra cosa que debes poseer es el control de tus palabras. Te preguntarás por qué. Como idol regularmente te sometes a muchas entrevistas y también es bien sabido que muchas veces si no cuidas bien lo que dices, puedes meterte en un problema que tú ni siquiera veías venir llegando a generar mucha polémica en Corea y no solamente eso, sino a tener muchísimos haters que sabemos que son bastante crueles cuando se lo proponen. Hemos tenido varios casos de idols que han pasado por esto. Un caso muy sonado, recordemos, fue el de Tsuyo de Twice. Ya que sabemos todos que esta chica es tailandesa y en un programa de variedades por el simple hecho de tomar la bandera del país donde es originaria y menearla, fue cruelmente criticada por los coreanos al grado de tener que llegar a pedir disculpas por algo que hizo sin querer. Debes tener mucha resistencia también porque regularmente en los años de entrenamiento e incluso cuando logras debutar, los idols no suelen tener mucho tiempo para descansar, por lo cual debe ser bastante fuerte y por eso te recomiendo tener una muy buena alimentación y buena condición física, ya que tienes que bailar mucho, cantar mucho y tienes que exponerte al público y siempre tienes que demostrar una apariencia buena. Porque no solamente es tu imagen, sino la de tu grupo y por ende la de tu agencia. Por este mismo motivo, hemos tenido muchos videos en donde podemos ver que varios idols se desmayan en el escenario mientras están ejecutando una coreografía o una presentación. Un caso de esto fue el de Crystal, ex integrante de FX, cuando en un par de ocasiones no aguantó el cansancio y cayó a la vista de todos en una presentación en vivo. Definitivamente, Chingu, sabemos que el mundo del entretenimiento del K-Pop es un mundo muy complicado. Mi intención al hacer este video no es el de desanimarte, sino todo lo contrario. Estos videos son informativos porque si tú deseas dedicarte a este mundo, tienes que aprender todo lo que implica ser un idol y todo lo que se requiere para ser uno. Así que, por favor, no lo tomes personal y no te desanimes. Si es tu sueño, trabaja para hacerlo que desde aquí una chingu te estará apoyando. Así que, sin más que decir, esto ha sido todo por el video y todo el día de hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que te llegue cuando suba nuevo contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.